A ver dime, ¿Qué es para ti venir a ver Slayer? Es todo, cerrar el Big 4 acá en Costa Rica, ya tuvimos a Antrax, a Metallica y a Omega Ahora vamos a cerrar el Big 4 con Slayer Y ahora vamos a tener la noche tranchera más grande de todas ¿Algo más que le quieras decir a la gente allá en Panamá? Un saludo a todos hermanos, son de verdad, conozco a muchos de ustedes Son bienvenidos acá, quieran venir, vamos a disfrutar todos, conformaros que somos Muchas gracias Estamos aquí afuera del estadio Zapriza con... Alfonso Guzmán Martínez Que es el que me acaba de vender la camiseta Sí, yo lo que estoy aquí en el estadio vendiendo camisetas ¿Qué es para ti el concierto Slayer? Bueno, en realidad no tengo ningún conocimiento acerca de esto, de música rock Esega la camiseta, esega la camiseta, esega la camiseta Ya Dale la vuelta Pero termina, termina, termina de conversar ¿Qué es para ti el concierto? Sí, en realidad no tengo ningún conocimiento acerca del concierto, de música rock Pero sé lo que... sé que es un rock pesado Ajá Ok? Sí Solamente no tengo ese... Y tú que de pronto para ti no tienes tanto conocimiento de eso... Que tú ves ese montón de gente con camiseta negra aquí al lado, esto para ti como que es... O sea, tú lo ves como algo bien, mal o... ¿Cómo lo ves tú? No, en realidad no puedo decir nada porque... no puedo decir nada porque eso es algo aparte de Dios Yo lo que sé es que todos los que están aquí son criaturas de Dios todos Yo lo que sé es que todos los que están aquí son criaturas de Dios todos ¡Ey, pinche mulote! ¡Ay, ya es súper tema ya! ¡Oh, pain and blood! ¡Oh, pain and blood! Esta es la fila de sombra Menos mal que estos locos dicen que no hay mucha gente Y acá, esta es la fila de Platea La fusionaron Platea Este o Platea Oeste ¿Qué es para ti venir a ver a Slayer? Para mí lo mejor, para mí es poder aquí hoy ¿Y dónde conseguiste esa botella? Madre, madre, sí ¡En el país! ¡En el país! Madre, venía con Liguel, es que no quiere ya Bueno, mándale un saludo a la gente de Panamá pues Un saludo ahí ¡Ya está mal! ¡Uy, ya está sonado en la picha a Slayer! ¡Sí, sí! ¡Está dictado ya! ¿Él es su hijo? Sí ¿Qué es para ustedes venir así como padre e hijo a venir a ver a Slayer? Eso es darle una herencia Claro que sí ¿Qué le podrías decir tú que eres padre de familia, que vienes con tu hijo? ¿Es su primer concierto? Sí ¿Qué tú le puedes decir al resto de la gente de lo que es? Para los que no saben que es Slayer, tú que vienes a traer a tu hijo Sí Uno de los mejores grupos de Transmetal que hay ¿Y tú que vienes? ¿Cuál es tu nombre? Disculpa ¿Qué te parece a ti venir a Slayer con tu papá? Bien Ok, excelente Un saludo o lo que le quieran decir a la gente de Panamá Un saludo a todos los panameños, muchas gracias ¿Y qué hacen ustedes los domingos? ¿Matan gallos? ¿Hacen ritos satánicos? Sí, sí, adoran al diablo, matan gente No, 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 nada Ahí la normal ¿Y qué es para ustedes Slayer? Ustedes como familia, ¿qué es para ustedes Slayer? Slayer, como dije, para mí es uno de los mejores grupos Mejor guitarrista, mejor bajista De todos los mejores Ok, muchas gracias ¿Qué es para ti venir a ver a Slayer? Madre, es algo que pensé que nunca iba a pasar, la verdad O sea, nunca he sido como un seguidor así a muerte de Slayer O sea, hay otras bandas que me cuadran más, igual Slayer Pero madre, era un grupo así, aquí es... Días, hace poco, aquí ya están viniendo, madre O sea, como curan, hay que todos los años están cumpliendo, madre Una banda detrás de otra, otra, madre Y ahora viene Slayer, madre Es como... Los tatas del trash, madre Lo que faltaba ya Exactamente No sé, bueno, si le quieres mandar un saludo a la gente allá en Panamá o algo Un saludo a todos los compas en Panamá, madre Buena nota, madre Siempre que hay algo aquí, siempre se viene un pichazo aquí a matizar, madre Como nosotros, por ejemplo Siempre están presentes, madre Ya está filado Ya está filado Daina parece como sacado de una película de ciencia ficción De esa apocalíptica Dígame, para ustedes, ¿qué es venir a ver Slayer? Venir a ver uno de los cuatro grandes ¿Algo más? Me sorpresa Me emoción Sí, como lo conozco esos discos Sí, como lo digo A ver, a ver, lo saco en el escenario Saco un disco, madre Y a ustedes les gusta Slayer, obviamente Sí, claro Y qué le dirían a ustedes, a la gente que no les gusta Slayer, qué es Slayer? O sea, alguien que nunca escuchó Slayer, no sabe qué es Slayer, qué es Slayer O sea, qué le diríamos Exacto, ok Y eso Slayer, qué es Slayer, qué es Slayer? No sé Exacto No sabría explicarlo O sea, tienen que escucharlo para saberlo Una excelente respuesta No sé si quieren mandarle algún saludo o algo a la gente de Panamá Que venga, a disfrutar a los pacientes, ¿no? Algo, ¿no? Mucha gente de aquí se va para allá Que el país es muy lindo Totalmente Y las ticas también Bueno, las ticas son lo más lindo que tiene Costa Rica Y son metaleras mejor Y si les gusta Slayer, mejor Sí, porque uno se va para allá Pero hay cosas allá en el Paraguay Exactamente Bueno, muchas gracias